Bien, hola, ¿qué tal madridistas? Bueno, notición inesperado con Ancelotti, él no quiere esperar más, el comentador para la próxima temporada de Real Madrid está viendo que en ataque estamos, bueno, mal, sinceramente, necesitamos si o si gol, pues parece ser que por su cuenta está intentando también fichar a un jugador que veremos que acaba pasando, ¿no? Bien, antes recordad dejar like y suscribiros a este canal madridista porque, bueno, el Madrid está pendiente de un poco de mapea, a ver qué acaba pasando, veremos, esto puede cambiar mucho de una hora a otra, mientras tanto Ancelotti está o ha tenido contacto en las últimas horas con los agentes de Kane para un poco preguntar, bueno, qué va a pasar con él, si quiere marcharse el Tottenham, si le gustaría ir al Real Madrid, ese tipo de preguntas, que veremos qué acaba pasando, yo repito, yo ficharía antes a Kane que a Mbappé, porque Mbappé no sabemos cómo va a salir, si va a venir o no, nos va a dejar aquí todo el verano ahí pendientes, va a salir más caro, tiene una actitud peor todavía que la de Harry Kane, entonces, sinceramente, viendo que Harry Kane tiene toda la pinta de que se quiere marchar el Tottenham, yo perfectamente lo ficharía, sinceramente, pero bueno, no sé, a ver, el Madrid, ¿a qué espera?